Antes de comenzar con este video quería mandarle un saludote muy especial a las siguientes personas Y bueno también recordarles que le hagan caso al cactus porque si no los va a asustar Y bueno pues miren aquí está, les está diciendo que se suscriban Y bueno pues un saludote muy especial a Destroxan, también para Rex HD Pacman También un saludote para Jesús Arteaga, Gamer de la Vida y también para QU Signo de Exclamación Que bueno pues un saludote se llevan estas personas y bueno pues ahora sí Los dejo con el cactus, no no es cierto, los dejo con esta partida de Plantas contra Zombies y suscríbanse Muy buenas todos plantitas del señor, que tal están, aquí estamos de regreso una vez más en Plantas contra Zombies 2 Y bueno hoy vengo por aquí a jugar algunos niveles de Plantas contra Zombies Porque bueno hoy vengo inspirado, hoy vengo pues a hacer prácticamente de todo Tiene rato que no ocupo las plantas por aquí que tengo en el jardín Zen Y pues ya va siendo hora, ya va siendo hora de sacarlas y pues ir poniendo plantas nuevas Porque miren, tengo 445 brotes, 445 brotes que nunca ocupo Así que bueno vamos a utilizar todas estas plantas en el video de hoy Y pues también vamos a pasarnos unos cuantos niveles por aquí, no? Así que bueno vamos a utilizar la mejora de esta cosita, también de la papapum También de este, bueno estoy viendo muchos lanzaguisantes, no? Hoy va a ser el día de lanzaguisantes, puede así llamarse este video Podría ser, pero bueno ahí está, tenemos unas cuantas plantitas Y bueno pues vamos a ocuparlas, no? Y no me da miedo usarlas También, bueno podríamos pasarnos una batallas o algo así En batallas no se aplica el efecto, verdad? O sea eso estaría muy chetado que pudiéramos utilizar el efecto de los nutrientes del jardín Zen Del jardín Zen en batallas Eso sí que estaría bastante chetado Pero bueno no importa, vamos a meternos aquí a la aventura Ah no ya sé, tengo una misión justamente Una misión por aquí, que bueno, primero me dan mis gemitas de la misión de anuncio Que esto es para las personas que siempre me preguntan Makoto, como la haces para conseguir tus gemas en plantas contra zombies? Bueno pues simplemente jugando Juegas aquí bastante y diariamente te dan un montón de gemitas O sea nunca te van a faltar, eso es lo que me gusta de este juego Y bueno pues por aquí tenemos misiones La misión de derrota a los zombies básicos de los mares piratas Vamos allá, vamos a derrotar unos cuantos zombies básicos Y pues a ver, a proteger las florecitas No me vengas con esto Pues parece ser que sí Tenemos que pisar a las, digo tenemos que pisar Tenemos que evitar que pisen a las florecitas Y pues por aquí que podríamos ocupar Cierto, no he puesto en favoritas A mi, esta colipoder A mi hongo alucinógeno De hecho vamos a ocuparlo, no? El hongo alucinógeno Porque pues es bastante chetadito También tenemos la nuez infinito Cierto, hoy también se las quería mostrar Bueno pues vamos a verla La nuez infinita Y bueno pues la subimos de nivel Según trae puesto un traje, no? Creo que trae un traje que le puse Ah bueno pues su triste traje como que no cambia en nada Simplemente Es como un tostador Que está saliendo de un tostador, no? Bueno no sé si ustedes alcanzarán a notarlo Su trajecito que trae pues esta planta Así que bueno la voy a poner La nuez infinita Vamos a poner también pues por aquí Esto para generar solecitos Y pues el virasol El virasolito Y también las plantas que acabamos de chetar O esto para otro nivel Las plantas que acabamos de chetar Para otro nivel gente Si, si, si Utilizamos todas O bueno la pincho hierba Puede venir muy bien por aquí, no? Si vamos a utilizarla Junto con la nuez infinita Creo que hace un buen combo Y pues tenemos una nuez Tenemos la nuez infinito Así que si ponemos la reforzamenta A lo mejor hacen buen combo, no? A ver, venga, vamos allá Va a ser la primera vez Que voy a ocupar a la nuez infinita, eh? Y de hecho pues no tenemos nada para atacar Lo único que tengo para defenderme Por decirlo así serían pues Los hongos alucinógenos De la colipoder, no? Pero bueno También tenemos esta pincho hierba Que nos va a servir De todo A ver, ponemos esto por aquí Vamos a empezar a poner nueces infinitas A ver, ahí está Una nuez infinita Creo que la puse donde no debía Pero da igual A ver, ponemos por aquí la colipoder Porque la colipoder, miren lo que va a hacer La colipoder empieza aquí A hipnotizar a estos zombies Colipoder reacciona A la una, a las dos y a las tres Ahí está, ahí va La colipoder Los alcanza a hipnotizar Y bueno, ahí viene otro Es que estos son unos pesados, eh? No saben cuándo rendirse No saben cuándo No pueden venir aquí A pisar mis plantitas A ver, ahí va Me encanta, eh? La colipoder es una crack Y ahí va el zombie Viene otro zombie Y lo voy a morder Bueno, mis zombies Acaba de cargar a otro Mis zombies son más chetados Son bien buena onda Y bueno, por aquí vamos a poner Esta pincho hierba Miren, ahora lo que pasa Bueno, se vienen Ahí estarían Y bueno, aquí vienen los zombies No, 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 no Estos tipos quieren pisar Mis Mis plantitas Bueno, ya vieron La nuez infinito Pon una barrera Una barrera del infinito Esta barrera me sirve O sea, donde está el niño No va a pasar Creo que no pasa No pasa En serio Esto es lo que hace La nuez infinita O sea, que con una sola nuez Pues ya tendría, ¿no? Es lo que yo entiendo Con una sola nuez Me sirve aquí de defensa Bueno, voy a poner otra Por si las dudas Por si este niño Mastica muy fuerte Porque estoy viendo Venir lo peor, eh? Porque no tengo Prácticamente nada Solamente tengo, pues Pincho hierbas Y ya estaría Y de hecho La acabo de poner En el pésimo lugar Bueno, no importa De todas maneras Los niños, pues Están aquí muy felices Mordiéndome la nuez Mírenlos nada más Están acabando Con mi poder de la nuez Sí, sí, sí Bueno, van a pasar Los niños son muy fuertes No, 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 no Creo que este fue El peor equipo Que podría haber elegido No, no, no A ver, ahí están Nos cargamos estas cosas Esos niños Están pisando mis flores ¿Cómo pasó este niño Para acá? A ver, niño Por favor No te nos pases de listo A ver, ahí están Estamos consiguiendo Aquí lo imposible Creo que este fue El peor equipo Que pude haber armado Pero no De todas maneras Son unos crack Les voy a poner Pues aquí otra nuez Ahí está Otra nuez del infinito Porque esa ya la veía Un poquito triste Y de hecho Las nueces del infinito Se llaman así Porque este Uy Se acaba de abrir La puerta de la nada Gente Se acaba de abrir La puerta de la nada De aquí Se los juro gente Aquí espantan Se acaba de abrir La puerta Me dio miedo Bueno, a ver Reanudamos por aquí El combate Y en serio Que ahora me distrajeron Un montón Me acaban de distraer Estos zombies Y pues tenemos Que pasar por aquí No puede ser A ver Se viene otra vez La reforzamenta Bueno, con la reforzamenta En esta zona Del infinito Digo, bueno Con nuestras nueces Del infinito Es genial Bueno, vamos a darle Nutrientes aquí A las colipoderes Que yo no sé Por qué no lo estoy haciendo Y pues me estoy Haciendo el tonto Me estoy haciendo El que no puedo Contra estos zombies Pero la verdad Es que sí Sí podemos Contra ellos Más aparte Que tenemos Pincho hierbas Y de todo ¿No? A ver Ahí estarían Ponemos más solecitos Más girasoles Aunque creo que ya no hacen falta Porque estamos a punto De completar esto ¿No? A ver Se viene por aquí Pues no sé Qué más poner No sé Qué más poner Gente Podría poner Más pincho hierbas Pero creo que ya no hace falta A ver Esos niños Que están en sus cañones ¿No los puede hipnotizar O qué pasa? Por favor, eh Colipoderes Hipnoticen los cañones A la una A las dos A las tres ¿Ya? Por favor Parece ser Que no los hipnotizan Las colipoderes No pueden Contra los cañones ¿O qué pasa? Bueno, bueno Pues voy a poner Más colipoderes Y pues que sea lo que Dios quiera Ah, ya sé Si utilizo el ulti De la colipoder ¿Qué pasa? Bueno Mando a volar aquí a todos A todo Dios Los manda a volar Creo que también Manda a volar los cañones ¿No? O bueno Ya viene explotado Y pues ahí estaría Acabamos de ver El combo De colipoder Más nuez del infinito Que la verdad Bueno, la nuez del infinito Se pone una barrera Súper chetada Ya saben que bueno Pues por aquí Con nuestra reforzamenta Hacemos milagros Con las nueces Y nos llevamos Una cabeza de zombie En serio Que me acabo de asustar ¿Eh gente? Así que tal vez Hago un corte por aquí Para checar Si todo está correcto A ver si no se metió Un ladrón a mi casa Bueno A ver Por aquí Me llevo Una cabecita de zombie Que me va a dar Pues unas cuantas plantitas ¿No? Ahí está La pinchorroca Y de bonus Cinco de bonus Del hielaguisantes Bueno pues Ahí estaría Una planta premium Creo que es De dinero De verdad Esa planta Y bueno Pues varios de ustedes Me han dicho Me han recomendado La hielaguisantes Pero pues Está un poquito cara Sinceramente Y aparte Acabamos de comprar A la colipoder Y la colipoder Está reventando ¿No? Y de hecho Tengo que pasarme Más misiones Por aquí De mares piratas ¿No? Pues si me hacen falta Más zombies Que pasarme Y de hecho Vamos a pasarnos El nivel número 26 ¿Por qué? Porque podemos Varios me han dicho Que los niveles Del 26 Para el 30 y tanto Son muy difíciles Pero bueno Yo me la juego así Hoy venimos a jugar De hecho Hoy vamos a pasarnos Dos niveles El 26 Y el 27 A ver Por aquí tenemos A Dave Que dice Veo más mares Hay más zombies Aparecieron más piratas Y con más fuerza Puede que necesitemos Retirarnos A otra línea temporal Y volver Cuando nuestras plantas Sean más fuertes Bueno bueno Me están diciendo Que me tengo que retirar Por favor ¿Me tengo que retirar? No me conocen No me conocen Que yo soy un crack Aquí en plantas contra zombies La verdad es que no Llevo un mes Un mes Y un poquito más Jugando plantas contra zombies Así que mis plantas Si están muy pequeñitas Así que tal vez Si tengamos que retirarnos Pero Yo creo que no Porque hoy venimos Con todo Venimos con plantas Chetadísimas Tenemos papapums Tenemos lanzaguisantes Chetados Tenemos también por aquí Esta otra planta Chetada Bueno esta planta No me gusta La bipetidora Aunque nos puede servir ¿No? Aquí nos saltan los zombies Creo que sí Pero Pues También creo que no A ver ¿Qué otra cosa Tenemos por aquí Que esté chetada? A ver También este El lanzaguisante Primitivo Bueno este va a ser El equipo de lanzaguisantes Y papapums Bueno pues No sé que otra cosa Poner gente Nos hacen falta Girasoles Y pues Tengo puros lanzaguisantes Creo que esto no es muy listo ¿No? Vamos a quitar la bipetidora Que esta Como que no me llama mucho la atención Y vamos a poner otra cosa Que nos Defienda Otra cosa que nos pueda salvar Por aquí Tal vez nos serviría La guardacelga Tal vez nos serviría Por aquí La hipnoceta No 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 sé A ver gente Vamos a ir así En este nivel Con la manzana mortero Y pues también tenemos Dos lanzaguisantes Muy chetados Así que yo creo que esto Va a ser pan comido Ah y por cierto También tenemos papapum Que se me estaban olvidando Las papapum Son bastante buenas A ver papapums Vamos a ponerlas Pues en cuanto pueda A ver los lanzaguisantes Los puedo poner ya Pero no viene ningún zombie Hay que esperar a los zombies Un poquito Porque estos zombies Son bien buena gente A ver ponemos esto por aquí Este tipo ya cree que ya viene aquí Súper lanzado ¿No? Bueno aquí viene súper bien Este lanzaguisantes A ver bueno Los zombies vienen Demasiado veloces Los zombies vienen Que nos quieren aquí Romper la cara Pero no pueden Porque bueno Tenemos aquí de todo Mira te voy a poner esto Por aquí Ahí estaría Y tenemos aquí defendida la línea Tenemos muy defendido esto Con lanzaguisantes Lanzaguisantes primitivos Aquí voy a poner otro de estos Ahí estaría Bueno lo salvé de la explosión ¿Vieron como soy bien buena gente? Acabo de salvar a este zombie Y bueno pues mira Te vas a tu casa Pues sí Nos está sirviendo muy bien Tener pues tanto sol Extra Y pues tener por aquí Nuestras cosas ¿No? A ver bueno Este tipo va a volar Este tipo está volando Este tipo ¿Por qué no se muere? Ahí está perfecto A ver por aquí vienen más cosas Voy a poner esto ahora aquí Y la manzana mortero Ni siquiera la estoy ocupando La manzana mortero Para otra persona Para mí no me hace falta Bueno tal vez sí eh Estoy viendo que los zombies Vienen muy aguerridos No 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 Ponemos esto por aquí Y van a ver cómo explotan Explotaron todos Explotaron un montón A ver ahora sí voy a poner Una manzana mortero por aquí Y bueno pues nos vamos cargando Estos zombies A ver este tipo Este gigante Se va a su casa otra vez Ahí está ¿Ya vieron? Madre mía Vamos a poner por aquí Otra manzanita mortero Porque los zombies Vienen bien pesados Ponemos por aquí Explosiones Ahí está para que exploten Ya estoy viendo Que este nivel Buah Este nivel sí está súper pesado Este nivel sí Me está costando A ver tengo que Estar esta papapum Que se puso ahí No sé por qué No 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 Y ahora qué hago yo Con esta cosa A ver bueno pues así Tuve que utilizar Un nutriente gente Este nivel está más difícil De lo que parece Mucho más difícil Ya no tengo mis manzanas mortero Se las han comido Estos niños Estos niños vienen con hambre Se están comiendo mis plantas Desgraciados A ver ahí está Bueno los empujo Aquí tenía que haber traído El combo de El trebolador Tenía que haber traído El trebolador por aquí A ver bueno Estamos aguantando Como podemos Y pues tenemos que poner Más cosas gente A ver cómete a mí De esa planta Pero Pongo otra Ahí está ya A ver ponemos Estas explosiones Por aquí Y llegan más gigantes Llegan de todos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto Esto sí es una horda Esto sí es una horda De zombies Lo demás son tonterías A ver se van a su casa A ver tenemos que poner Más solecitos Tenemos que poner Más manzanas mortero Madre mía Willy En serio En serio Es que no paran de llegar Esto me recuerda A los niveles del infinito Tenía que haber puesto Entonces una defensa Como la que suelo poner ahí Y no me hubieran hecho nada No me hubieran hecho Ni cosquillas A ver ahí está Vete a tu casa gigantón A ver por aquí Si nos tenemos No puede ser Este niño ¿De dónde salió? Este niño ¿De dónde salió? Este niño se va a comer Mis plantas Se las come A ver cómetela ya rápido Ahí está Para que te vayas a tu casa A ver ahora quitamos Por aquí este lanzaguisantes Y ponemos pues Otras cosas por aquí Porque no podemos Dejar la zona desprotegida ¿No? A ver ahí está Ahí estaría Unas explosiones Bueno esas explosiones Resultaron ser buenísimas Vamos a poner manzana mortero Por aquí Tengo solamente dos manzanitas mortero Pero con esto me sobra A ver Adiós Bueno si no hubiera traído Las plantas chetadas Este nivel Creo que no me lo pasaba Porque me están sirviendo Un montón Tenerlo aquí todo chetado A ver ahí está Ahí estaría Ponemos explosivos Explosiones Por aquí y por allá Y estos zombies Por favor Ya sabía yo Que no iba a ser tan difícil Ya sabía yo Que me lo podía pasar Ahí estaría Bueno estos zombies gigantes Están pasando de listos ¿No? Bueno este niño Está mordiendo muy fuerte Este niño muerde muy fuerte A ver por favor gigante ¿Ya te vas a morir? Este gigante Está aguantando más De lo que debería A ver vamos a echarle otro Porque ya Ya fue mucho ¿No? Los gigantes Los gigantes Estaban aquí Tocándonos la moral Bueno Esto pudo haber salido Más fácil Con otro equipo de plantas Pero de todas maneras Creo que estuvo súper bien Con las papapum Explosivas Explotamos a un montón De zombies Y también bueno Pues llegaron gigantes Llegaron de todo Se comieron como Tres de mis manzanas mortero Pobrecitas Aquí si no aguantaron Las manzanas mortero Bueno también Esta línea de lanzaguisantes Se la comieron completita Estuvieron a punto De llegar los niños A mi jardín No a mi casa Pero bueno No perdimos ni una podadora Y nos pasamos Este nivel Que estuvo súper difícil ¿No? Así que bueno Vamos a jugarnos otro Porque tengo ganas Otro que también Parezca que está muy difícil Pero Nosotros podemos ¿Eh gente? A ver Nivel 27 Aunque creo que ya Ya completamos La misión ¿No? Se me acaba de meter Un pelo en la boca Y bueno Este Bueno El día 27 Está todavía peor Sobrevive a un ataque masivo En los mares piratas Sobrevive sin plantar En las colonias De moho de Dave Pero ¿Por qué Dave Me viene a tocar los pies? Se supone que Dave Es mi amigo Es mi compañero Aquí de viaje Que nos estamos defendiendo Mutuamente de los zombies Y pues ¿Por qué Dave Me dice No plantes en esta zona Porque es mi zona De moho De Dave ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a plantar ahí? Bueno pues vamos a intentarlo Objetivos del día 27 Y pues espero que lo consigamos ¿Eh? A ver Van a haber gigantes Van a haber de todo Y pues por aquí Yo creo que voy a poner El combo No No puede ser No puedo utilizar el combo Mas Mas guapo A ver Y ahora ¿De qué me sirve La raíz de escape? A ver No puedo plantarla aquí En los tablones Tampoco acá Y esta cosa Esta cosa si Bueno pues ni tan mal ¿Y qué puedo hacer entonces Con la raíz de escape? Ni idea Ni idea A ver voy a poner Esta cosa por aquí Vamos a poner Esta otra cosa por acá ¿En serio? ¿Qué asco me da? ¿Qué asco me da La raíz de escape? La raíz de escape No me sirve de nada Bueno Me están timando Gente Me están timando Este niño va a llegar En cualquier momento Pues a mi A mi casa Creo A ver voy a poner pues Raíces de escape Donde Donde se pueda Las raíces de escape No me dejan Teletransportarlas En sitios Que no se puede ¿No? Que no se pueden plantar Bueno Esto va a estar Más complicado De lo que parece Gente Mucho más complicado Porque bueno Pues aquí están Los zombies Tocándonos la mora A ver Vamos a poner Pues más de estas cosas Más pinchos hierbas Pinchos rocas Aquí viene este zombie Y entonces ¿De qué me sirven Las raíces de escape? Quítenmelas de aquí Prefiero otras plantas Como hubieran dado Otras plantas Mejores Y ahí viene Un gigantón Un gigantón Que bueno Lo voy a empujar Con el frijuelle Ah pues no Y el frijuelle Ahí está Perfecto Ya vieron Me encantó Eso me encanta Del frijuelle Es un crack Aquí vamos a tener Que ganar a frijuelles A frijuelles Gente Es aquí la super estratagema La super estrategia Ya no me dan plantas Ya no me dan nada Gente Denme plantas Denme de todo Bueno Este nivel Déjenme decirles Que creo que no lo vamos A pasar a la primera Porque bueno Se ve que va a venir Una horda muy muy buena Muy muy fuerte Y pues aquí no podemos Hacer milagros Con raíces de escape Que están para Para morirse Están para no hacer nada Bueno Bueno esta raíz de escape Creo que la voy a poner Por aquí adelante A ver raíz de escape Aquí Ahí está Mejor Mucho mejor Vamos a poner pues Los frijuelles Que estos siempre vienen bien En esta zona Y pues Ah ya sé La raíz de escape Puede salvar a mi planta Pero Pero sálvala Ahí está La va a salvar Y explota En 5 4 3 2 1 Explota Bueno pero Estas raíces de escape Son tontas O que les pasa Creo que si son Un poquito tontas Se tardan En escapar A ver Aquí esta raíz de escape Creo que nos viene bien No Esto está muy complicado Muy muy complicado Como lo quedaría ahorita Por un trebolador Un trebolador Por mi Por mi madre Por favor Un trebolador Esta cosa Ya llegó aquí Esta cosa ya llegó aquí Ya no voy a hacer nada Ahí A ver Pero por favor Explota raíz de escape Explota raíz de escape A la 1 A las 2 Y a las 3 No explota No hace nada Y pues se van a comer Mi frijolito En 3 2 1 En 0 Ahí está Bueno esa línea Fue completamente destruida Por culpa De las raíces de escape Que la raíz de escape Me está tocando la moral Pero muchísimo Ah ya sé que podía haber hecho Podía haber utilizado La otra raíz de escape Para salvar otra raíz de escape ¿No? Creo que si se puede Eso nunca lo he hecho Porque bueno Yo esta planta no la tengo Y no conozco todos sus secretos Así que bueno Ahí está Tenemos esta línea defendida Con raíces de escape Y pues todavía podemos Aguantar ¿No? Todavía podemos hacer algo Empújalos Perfecto Ahí está el frijolito Haciendo de las suyas El frijolito puede El frijolito va a hacer aquí algo El frijolito no puede hacer nada Gente A ver Ahí está Explotamos uno Y el otro Se va a venir para acá Ahí estaría Bueno y se acaba de dormir Pero es que qué asqueroso Es este frijolito A ver Necesitamos un nutriente En esta zona Para que este gigante Vuelva a donde debe de estar Ahí estaría Y creo que voy a volver a hacer No puede con estos niveles No puede con estos niveles Él no sabe jugar Pero a la mera hora Ganamos Ya vieron Y ni siquiera hizo falta Que pusiera el frijol Lo iba a poner justamente ahí Para tirarlo al gigante Pero ya estaría Perdimos solamente Una podadora Y eso fue por culpa De que la raíz de escape Es un poquito Mala Y yo también Porque tenía que haber cambiado La raíz de escape Por la otra raíz de escape Y hubiera explotado aquí el zombie Me di cuenta después Pero bueno No importa El caso es que nos llevamos Por aquí una cabeza De este zombie Y estuvo frenético Este nivel Hasta estoy sudando Estos niveles del día 27 Día 26 Estuvieron bastante complicados Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Yo creo que quedó Bastante suculento Y ya saben Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco Un montón Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao